Fuertes pérdidas para el IBEX 35 que comienza la semana liderando las ventas en el viejo continente debido sobre todo a dos factores, el negativo comportamiento del sector bancario español y también de telefónica. Por el lado de los bancos encontramos que la banca mediana con Popular o Sabadell está liderando las pérdidas pero también está registrando un comportamiento negativo Bankia tras retrasar la presentación de sus resultados y Banco Santander que está viviendo un mal momentum bursátil desde que anunció esa ampliación de capital y ese recorte de dividendo y los analistas dicen que sin la fuerza de Banco Santander es muy complicado que el IBEX 35 se comporte de manera positiva. Además la noticia de que Telefónica podría estar preparando una ampliación de capital también está pesando sobre la operadora de telecomunicaciones que en estos momentos cae más de un 3% en el IBEX 35. Con estos ingredientes el selectivo español podría buscar apoyo en el soporte de 10.150 puntos. Vamos a ver cómo acaba la sesión de aquí al cierre de la misma.